Buenas gente, sean bienvenidos a una review que se termino incorporando a mis planes tras algunas reflexiones. Y es que cuando empecé a hacer mis análisis sobre Mario, siempre dije que planeaba enfocarme en sus juegos principales, algo que aún sostengo. Pero Yoshi's Island realmente me llamaba la atención por diversos motivos. No solo porque tiene un nuevo protagonista, sino más bien por haber salido en los últimos años de una consola tan legendaria como la SNES, justo antes de que Nintendo dé el salto al 3D con cierto juego de Mario que todos conocemos. Lo cual es bastante interesante de decir porque justamente lo que señalé en mi review de Mario World es que fue el debut de Nintendo en los 16-bits allá por 1990. Por ende, el lugar de Yoshi's Island aparece también resaltado por el tiempo que pasó entre su lanzamiento y el anterior juego de la saga principal. Si no contamos a All-Stars con sus excelentes remakes y todos los spin-offs que salían por doquier, Yoshi's Island fue el único otro juego de Mario de verdad, entre comillas, que tuvo la SNES. Obviamente que conociendo a este título, lo recién dicho hay que tomarlo con pinzas, porque tiene una jugabilidad diferente a todo lo que analizamos hasta ahora. Pero la gracia detrás de este análisis es que justamente yo no conocía realmente a Yoshi's Island porque no lo había jugado nunca. Era consciente de sus elementos más básicos, pero no sabía hasta qué punto se diferenciaba de todos sus antecesores. Eso, sumado a la gran crítica que tiene, me animó a probarlo para no solo responder esas interrogantes, sino a opinar, como siempre, acerca de qué tan divertido me resultó. Así que pónganse cómodos porque a eso vamos a ir tras repasar su desarrollo. Por la mencionada diferencia en años entre los dos juegos, sorprende que la conceptualización de Yoshi's Island haya empezado ni bien se lanzó Mario World. Resulta que el equipo desarrollador de este último título creía que Yoshi tenía mucho potencial para protagonizar un spin-off de la saga de Super Mario, con el cual se podría seguir una fórmula distinta a la de los juegos principales. Algo más fácil dicho que hecho, porque el equipo se pasó dos años experimentando con diferentes ideas para finalmente elegir una donde pese a chocarse con los enemigos, el jugador no muera. El siguiente paso fue elaborar la mecánica principal del juego, el lanzamiento de huevos, algo que necesitó de muchos refinamientos y la asesoría de Miyamoto para ser perfeccionado. Además, estaba pensado que Yoshi cargue algo en su espalda y como Mario no podía faltar, se volvió la opción predilecta, solo que no podía ser bajo la apariencia que todos conocemos debido a que arruinaba el sentido de Yoshi siendo el protagonista, así que se lo diseñó como un bebé. A partir de esto se escribió la historia, en donde Kameka atacó a la cigüeña que llevaba a los bebés Mario y Luigi, robándose al último, haciendo caer al primero y capturando a la cigüeña. De casualidad, Mario cayó encima de Yoshi con un mapa que mostraba el recorrido hacia el castillo de Bowser, también bebé. Tras juntarse con los otros Yoshi y ver que Mario tiene un link natural con su hermano que le indica dónde está, Yoshi se dispone a reunirlos para que la cigüeña los lleve con sus padres. Así que por más que el juego se llame Super Mario World 2 Yoshi's Island, es una precuela como todos ya bien sabemos. Entonces, con el concepto y las mecánicas del juego ya definidas, faltaba decidir cómo sería el estilo artístico, en una época donde ya se había experimentado con muchas técnicas que se salían de lo cotidiano. Los gráficos prerenderizados de Donkey Kong Country eran todo un furor por esos tiempos, pero el equipo de Yoshi's Island eligió no usar esos gráficos realistas porque sentían que muchos juegos iban a verse parecidos a Donkey Kong Country. En este punto nace la falsa creencia de que el marketing de Nintendo rechazó a Yoshi's Island por no parecerse gráficamente a ese último juego, haciendo que Miyamoto supuestamente lo odie cuando en realidad participó en el desarrollo de ambos títulos. Si les interesa, hay un poco más de información sobre esa noticia falsa en mi análisis de Donkey Kong Country, pero lo importante ahora es saber que el estilo artístico de Yoshi's Island fue una manera de ir contra la moda en lugar de seguirla, implementando un estilo visual alegre y dibujado a mano para lograr destacar. Al mismo tiempo, la Nintendo 64 estaba siendo desarrollada para salir al mercado con ni más ni menos que Super Mario 64, lo que obligó a un cambio en las responsabilidades del staff. Si bien Miyamoto terminó estando muy involucrado en su rol de productor al igual que Takashi Tezuka e Hideki Kono en el de directores, tuvieron que repartir más sus prioridades. Eso implicó más trabajo por parte del otro director, Shigefumi Hino, quien diseñó a Yoshi en primer lugar. Bajo su comando, el juego vio nacer una gran parte de su contenido, pero también sus grandes novedades técnicas. El llamado chip FX usado en Star Fox fue mejorado al ver duplicada su velocidad y RAM, siendo ahora bautizado como FX2. Implementado en muy pocos juegos de la SNES, permitía rotar sprites en tiempo real y diseñar enemigos con una forma que podía ser aplastada y estirada, por no nombrar el máximo aprovechamiento de las capacidades base de la consola como el efecto de mareo posible gracias a un efecto especial del modo gráfico 2, por citar un ejemplo. Finalmente, Miyamoto, Tezuka y Kono fueron llamados para añadirle los últimos retoques al juego, que tras dos años de experimentación y tres de un desarrollo más concreto, salió al mercado en agosto de 1995, como celebración por el décimo aniversario de Super Mario Bros. La verdad que me sorprendió ver la cantidad de tiempo que duró su desarrollo, la cual probablemente haya influido en que no haya otro juego principal de la saga entre Super Mario World y él. Pero hoy no estoy para hacer ese tipo de hipótesis, sino para opinar sobre Yoshi's Island como videojuego. Así que metámonos en eso. Mis dudas sobre qué tanto de juego principal y qué tanto de spin-off tiene Yoshi's Island se fueron en los primeros instantes, ya que pese a ser un plataformero de desplazamiento lateral donde hay que llegar a la meta, los elementos de su jugabilidad terminan por volverlo una experiencia bastante diferente. Arrancando por los movimientos de Yoshi, puede tragarlo casi todo para escupirlo o obtener huevos, y la mecánica de lanzarlos para lograr un montón de cosas está implementada de forma notable. Rápidamente se vuelve intuitiva de usar y además tenemos dos opciones distintas para elegir cómo queremos lanzarlos. Su uso más común quizás sea modo de ataque, debido a que hay enemigos en los que Yoshi no puede saltar, u otros que simplemente son más cómodos de atacar a distancia. Aún así, lo que más les destaco es su enorme versatilidad para interactuar con casi todo elemento del nivel. Este es un juego donde hay una gran cantidad de ítems a coleccionar como flores, monedas rojas y hasta nubes que al ser golpeadas pueden darnos algún objeto o causar determinados fenómenos. La inmensa mayoría del tiempo los huevos van a ser nuestra principal herramienta para tales fines, así que da placer que semejante mecánica sea tan fácil de entender. Más adelante voy a hablar del diseño de nivel y esos objetos en profundidad, pero vayan sabiendo que el lanzamiento de huevos está bastante relacionado con ellos, interactuando con el ambiente de muchas maneras diferentes. Hay incluso de distintos tamaños y colores, los cuales pueden tener su propia característica, como liberar monedas rojas al golpear un enemigo, por ejemplo. Que puedan rebotar y equiparse hasta 6 al mismo tiempo dan una chance de refrescar el gameplay cada cierto tiempo con los tantos usos que tienen, así que muy bien por Nintendo en este caso. Las otras habilidades de Yoshi son el Ground Pound y el Salto Flotante. El primero es más circunstancial y sirve para enemigos que no mueren con un salto o para romper cajas, pero el segundo es crucial. Al principio me parecía un poco lento, seguramente porque conocí este salto en su versión rápida de Smash Bros., pero después lo terminé valorando mucho gracias al control extra que te da en el aire al plataformear, además de cómo puede usarse para agilizar ciertas secciones y evitar la muerte con lo justo. Salvo por la estrella ocasional que nos da control de Mario por unos segundos, no hay poderes como los conocíamos en la saga hasta ahora, sino ítems que podemos ir coleccionando y funcionan más bien como armas. Estos son la Sandía Roja, que nos permite lanzar fuego, la Sandía Azul, que congela enemigos, y la Sandía Verde, que dispara semillas. Sirven para algunas ocasiones particulares, pero en general son menos útiles que los huevos o la lengua de Yoshi, así que no me parecen muy significantes. Sin embargo, lo que señalaría como mi primer inconveniente con el juego es lo que pasa cuando le hacen daño a Yoshi, porque pese a que Miyamoto haya tenido la idea de que el jugador no pierda al chocar contra un enemigo, pero... la alternativa que la hallaron terminó siendo algo más molesta que eso. Si Yoshi es dañado, Baby Mario va a flotar mientras se activa una cuenta regresiva. Si esta llega a cero, Mario es capturado por los secuaces de Kamek. Los segundos de dicha cuenta son equivalentes al número de estrellas que tengamos, el cual por defecto arranca en 10, pero puede crecer si encontramos más estrellas durante el nivel o este aro que además hace de Checkpoint. Algunos pensarán que mi problema está en el famoso llanto de Mario que no frena hasta que lo liberemos, pero la verdad que no. Mi molestia está en lo que te puede hacer retroceder al tener que perseguirlo obligadamente. No importa en qué punto del nivel estemos ni cuántos ítems tengamos. Si a Mario se lo llevan, perdimos. Y si a Yoshi lo dañan sin tener a Mario encima, va a ser empujado y aturdido hasta el punto donde puede caer por unos segundos. Toda esta secuencia corta el ritmo de una manera tediosa que no me gusta mucho. Ya sé que forma parte del sentido del juego porque el concepto del mismo es tener a Yoshi cuidando de un bebé, pero no quita que la secuencia de recibir daño se me pueda hacer molesta. Y dije pueda porque afortunadamente hay varios momentos donde podemos alcanzar a Mario antes de que su burbuja se aleje de nosotros, evitando toda la secuencia que detallé antes. También es cierto que mientras más experiencia ganaba, menos me golpeaba ni menos tenía que perseguir a Mario, así como vale la pena resaltar que Yoshi ahora puede usar su lengua apuntando hacia arriba o tirarle huevos a la burbuja de Mario para que baje más rápido. Así que no todo golpe va a terminar siendo molesto por sus consecuencias, pero no está muy bueno tener siempre la chance de que sí lo sea. Aparte, y esto es un detalle muy menor, pero ¿qué pasa con estos enemigos? Se matan solo con un ground pound bien preciso, pero hasta entonces pueden robarte a Mario e ir corriendo por el escenario. Es horrible engancharse con uno de estos. Volviendo a los elementos básicos, cada cierto tiempo tenemos la chance de transformarnos en diferentes vehículos para secciones específicas. El del auto es el que más me gusta por los reflejos rápidos que te pide al momento, y el resto me parecen decentes. Los controles de este topo me resultan algo raros por momentos y no soy tan fan de lo que tarda en girar este helicóptero, pero en general cumplen pese a no ser nada del otro mundo. En fin, habiendo terminado de cubrir el moveset base, vamos a la otra parte más importante y distintiva de Yoshi's Island, el diseño de nivel. Si les soy sincero, hubo momentos donde se me vino a la mente Super Mario 64 al jugar Yoshi's Island. Y eso es porque los niveles de este juego son considerablemente más abiertos y por ende menos lineales que cualquier Mario hasta este momento. También ayuda que Yoshi's Island tenga estrellas y monedas rojas como coleccionables, por lo que me pregunto cuánta influencia habrá tenido en Mario 64. Eso quizá lo responda cuando analice a ese último juego, así que volviendo al título que nos concierne hoy, ¿de qué trata su diseño de nivel? Bueno, yo lo definiría como el más versátil de los que analizamos hasta ahora, con elementos que siempre buscan hacerle recordar al jugador que tiene mucho terreno por explorar. Partiendo de los ya mencionados huevos, estos son capaces de alterar el camino que estamos tomando en el nivel, ya sea despejando ciertos obstáculos o haciendo aparecer todo tipo de cosas al ser lanzados contra las nubes. En algunos casos es obligatorio usarlos para estos objetivos y en otros no. Al haber elogiado ya su comodidad e ingenio para interactuar con tantas cosas, lo que podría decir sobre ellos ahora es el ligero defecto de tener que pasar siempre por esta animación de la nube transformándose en lo que sea, pero en cuanto a esta mecánica particular, lo positivo prevalece por sobre lo negativo claramente. De hecho, hasta podría resaltar más lo bien pensada que está la idea de que a partir de un tiro bien apuntado, los huevos puedan dar exactamente con lo que el jugador quiere, involucrándolo mucho más. Ejemplos de estos son nubes o poderes inalcanzables de otra manera o enemigos completamente imposibles de golpear si no se calcula el rebote en las paredes. Por no decir que los huevos también son una excelente y a veces la única manera de obtener los coleccionables que nombré previamente, por momentos requiriendo tiros bien precisos. Y ya que mencionamos a los coleccionables, no olvidemos esta pantalla al final de cada nivel que puntúa nuestro desempeño según cuántos de ellos hayamos conseguido. Si obtuvimos todos los coleccionables, entonces vamos a alcanzar el puntaje máximo, 100. Y mientras más flores hayamos conseguido, más chances tenemos de que tras tocar el aro que marca el final, accedamos a un minijuego donde podemos ganar ítems especiales o vidas. Algunos de ellos son las sandías que ya destaque, pero también están otros que no son de gran ayuda para buscar los coleccionables y obtener el puntaje máximo. Hay una lupa que nos va a revelar la ubicación de las monedas rojas y cuáles de ellas se están camuflando con las amarillas, además de otro poder que nos va a dar 20 o 10 estrellas con solo usarlo, siendo nuestra única salvación si para el final del nivel no llegamos a tener 30. Quizá recuerden de videos anteriores cómo señalé que en Mario uno puede jugar preferentemente de forma velocista o buscando poderes y secretos, o hasta repartiendo su gameplay entre los dos estilos. Eso último es lo que hice en Mario World gracias al jugo extra que daban las salidas secretas, pero como dije, el diseño de nivel de Yoshi's Island es muy distintivo, y esto se debe a que privilegia considerablemente la exploración y por momentos recorridos menos lineales. En cuanto a lo último, hay una buena cantidad de ocasiones donde tenemos que encontrar una llave o obtenerla tras matar un enemigo para avanzar, así como secciones que son algo más laberínticas, como esta donde hay que encontrar el tubo correcto para llegar a la sala donde está la llave que sirve para desbloquear este tronco. Hay incluso niveles que te hacen volver sobre tus pasos porque se requiere cierto objeto para seguir, por no nombrar momentos donde vamos a hacerlo intencionalmente para conseguir huevos. Sigue siendo un juego donde ir a la derecha es el principal requisito para avanzar, pero todo lo que nombré antes tiene una presencia clave. Y los mencioné porque pese a tener sus cosas buenas, contribuyen a hacer más lento el ritmo del juego, que es lo que critiqué al hablar de la secuencia molesta que se inicia cuando hay que recuperar a Mario. Y para ser franco, ese cambio de ritmo quizás sea lo que no me hace terminar de cliquear del todo con Yoshi's Island. A ver, el juego técnicamente está muy bien pulido en muchísimos aspectos, pero este video, al igual que los anteriores, trata sobre qué tan divertido me parece a mí. Y no me malentiendan, el juego me gusta bastante porque tiene cosas realmente buenas, pero no lo pongo al mismo nivel que Super Mario Bros. 3 o Super Mario World. En esos juegos me gusta mucho agarrar uno o dos poderes y comenzar a correr a lo largo de esos niveles cortos esquivando todos los obstáculos que pueda hasta llegar a la meta o salida secreta en el caso de Mario World. En Yoshi's Island no puedo hacer eso de la misma manera porque los niveles no están diseñados de la misma manera. Tengo que frenarme para lanzar el huevo a la nube y esperar el efecto de ello, tengo que recuperar a Mario antes de que lo secuestren y a veces tengo que explorar el nivel para encontrar el camino a seguir. Ya sé que mencioné la exploración y la versatilidad cuando hablé positivamente del lanzamiento de huevos, pero ahí estaba centrándome más en lo bien que funcionaba esa mecánica en particular y no tanto en el diseño de nivel general. Porque lo que puede hacerse con los huevos es solo una parte de este, que sigue siendo con la que menos son unos problemas tengo por cómo interactúa con los escenarios, es decir, es la que mejor se mueve dentro de unos escenarios que no están diseñados de una manera que me fascine. Y no me fascinan por la suma de los detalles que acabo de comentar, los cuales por sí solos no son la gran cosa ni tampoco son horribles, pero al acumularse terminan dándome esa sensación de que este juego tiene un ritmo más lento del que me gustaría. Ya sé que esto al ser un spin-off justamente buscó diferenciarse y le salió porque los elementos que le destaque para bien y la identidad del juego son únicos de él. Hacen que Yoshi's Island me guste y lo respete, pero no mucho más que eso. Incluso si trato de ignorar tantas interacciones con los elementos del nivel como pueda, intentando jugar esto como un Mario tradicional, el diseño de nivel va a frenarme porque Yoshi's Island es en general un juego muy efectista de mecánicas u otras cosas a las que siempre quiere que le prestes atención o por qué creen que aparece siempre este puntaje al final de cada nivel. Es más, hablemos de los coleccionables, porque gracias a todo lo recién dicho, me di cuenta de que cuando tengamos suficiente experiencia, el juego espera que exploremos los niveles para encontrarlos todos y así llegar a los 100 puntos en cada nivel, lo que desbloqueará un nivel secreto para cada mundo y un minijuego bonus. Sabía que por su diseño el juego no iba a tener el ritmo que deseaba, así que pensé que si le prestaba más atención al aspecto que sí decide favorecer como lo es el coleccionismo de ítems, podría disfrutarlo más. Y hasta cierto punto, eso fue lo que pasó. Ahí fue cuando pude apreciar mejor las mecánicas que iban apareciendo a lo largo de la aventura por su originalidad. Como ahora tenía sumido el ritmo más lento del título y estaba propenso a explorar, me di cuenta de que el juego no solo sirve para la secuencia iniciada tras tirarlo a la nube, sino también para movimientos más rápidos como atacar. Y frenar para lanzarlo con precisión hacia una fila de monedas rojas o para seguir un camino donde va a tener que rebotar era algo en donde no me molestaba tomarme ese tiempo extra. De ahí vienen la gran mayoría de los halagos que les señalé. Incluso secciones donde tenemos que encontrar llaves para progresar comenzaron a gustarme más porque con más dedicación y experiencia se pasaban con mayor fluidez y me sentía naturalmente atraído a buscar los coleccionables o tocar casi toda nube que veía. Juntar estrellas ahora tenía sentido y me hacía sentir que jugué en un alto nivel porque llegar al final con 30 quería decir que no me hicieron mucho daño. Antes, si mi preocupación era solamente llegar a la meta, no me importaba un carajo la cantidad de estrellas con la que lo hacía, pero ahora tenía una motivación especial. Sin embargo, si bien jugar con este enfoque hizo que le saque más jugo al diseño de nivel, no alteró de forma drástica mi opinión sobre el juego y no duré mucho revisitándolo con esta nueva intención. El primer motivo fue que a medida que los niveles se hacían más difíciles, menos paciencia tenía para explorarlos. Así de simple. No por nada mis puntajes arrancaron siendo buenos y terminaron decayendo a cada mundo que pasaba. Y este desinterés progresivo no viene solo por la mayor dificultad, sino también porque la recompensa de llegar a un puntaje perfecto en todo es bastante decepcionante. Como dije, lo único que vamos a recibir por mundo es un nivel secreto más otro juego bonus. Muy poco y más sabiendo que venimos de Mario World, donde encontrar todas las salidas secretas te llevaba no a un nivel, sino a dos mundos nuevos que son muy divertidos. Y además, el proceso de hallarlas es mucho más entretenido que el de encontrar todos los coleccionables en Yoshi's Island. Es verdad que buscándolos se aprecia más la gran escala de los niveles, pero esa es una sensación que tengo cuando las cosas me salen bien, o sea, más al principio. Cuando me salen mal y no llego con todos los coleccionables a la meta, o pierdo en el nivel y tengo que volver a recolectarlos, ya ahí la experiencia se vuelve a poner más tediosa porque otra vez tengo que resignarme a bajar el ritmo así exploro todo el nivel una vez más, arriesgándome a que solo un par de segundos que tardé en recuperar a Mario arruinen todo. Ya sé que nombré a una lupa que me ayuda a encontrar las monedas rojas y al poder que me hace aumentar 10 o 20 estrellas de golpe, pero no voy a tener esos ítems para todo el nivel porque se obtienen en minijuegos y se gastan al usarlos. Era una lástima llegar al final y ver que no alcancé por muy poco los 100 puntos solo porque me faltó una estrella, una moneda o un puñado de ambas. Sentía que ya había jugado lo suficientemente bien como para merecer el premio, que ni siquiera me resulta llamativo. Es como si en Mario World tuviéramos que encontrar sí o sí las 5 monedas dragón por nivel antes de poder usar la llave que abre la salida secreta, algo que si lo haría sería un par de veces antes de abandonarlo por ser tedioso. Así que ahí paré con la búsqueda de coleccionables en Yoshi's Island, en el punto donde halago cómo ofrece la posibilidad de ver más a fondo estos niveles para quienes lo elijan antes de frustrarme por sus requisitos. Y algo que me sorprendió mucho fue leer una entrevista que voy a dejarles en la descripción donde el entrevistador le dice a Miyamoto que un juego cuyo objetivo es conseguir el 100% en cada fase no era propio de él porque no suele centrarse en la puntuación, a lo que Miyamoto respondió lo siguiente. Bueno, puede que me duele un poco decirlo, pero tienes toda la razón, no es mi estilo. Una de las razones es que yo no fui el diseñador de Yoshi's Island, pero cuando vi a la gente probando el juego parecía que se lo estaban pasando bien y se me ocurrió que lo que a la gente le gusta de los juegos varía de persona a persona y que no había nada malo en tener este elemento en el juego también, así que di el visto bueno. Simplemente me parece algo curioso y que vale la pena nombrar justo después de diferenciar a Yoshi's Island de Mario World, donde Miyamoto tuvo aún más participación en el desarrollo. Y quiero añadir brevemente que siento que los minijuegos, ya sea los accesibles vía una combinación de botones en el mapa o tras terminar los niveles, ocupan más espacio del necesario. Con lo fácil que es ganar vidas entre tanto coleccionable y minijuego, hay un punto donde preferiría que ya no me toque la flor en esta parte del final, porque siento que son otro freno a la experiencia pese a los poderes que pueden otorgar, pero esta es una crítica ínfima. Aún así, lo último que tengo para decir de Yoshi's Island es positivo, ya que diría que es el juego con mejores jefes hasta ahora. Tampoco es que tenía una gran competencia, pero le doy el crédito de haber aprovechado lo mejor de sí mismo, calcular en qué momento tirar los huevos para hacer daño en zonas específicas. Esto no quiere decir que las batallas sean maravillosas, pero en general son bastante entretenidas. Tirarle huevos a este cupo hasta que se caiga si lo atacamos, usar las paredes para dañar a Boo y la planta piranha, y golpear a este jefe líquido hasta llegar a su punto débil, y casi todas las demás peleas hacen a un uso muy ingenioso del buen moveset que tiene Yoshi. La pelea final está muy buena. Su primera fase es algo meh, pero remonta con una segunda donde no solo encuentro divertido apuntarle bien a Baby Bowser, sino también toda su presentación con él siendo gigante, lo que hace a una buena espectacularidad. Cada pelea es muy llamativa visualmente para el SNES, producto de lo que le ocurre a los jefes al ser hechizados por Kamek. La música también está bastante bien, sobre todo el tema atlético y el de los castillos, aunque me hubiera gustado que tenga algunas canciones más. Si bien no tengo idea realmente del asunto, creo que el conocimiento técnico de la consola para 1995 daba para un mayor esfuerzo, pero tampoco voy a quejarme mucho. En general, me siento conforme de haberme sacado la curiosidad de jugar y terminar Yoshi's Island. Descubrí un nuevo título de una época muy interesante de la SNES que a grandes rasgos es entretenido. Sabe bien lo que busca y está notablemente pulido en ese sentido, pero como quedó claro en el análisis, en ningún momento terminó por fascinarme. No me pareció aburrido, pero tampoco tuve momentos memorables con él, fruto de cambiar una fórmula que para este punto estaba en franco ascenso por una cuya ejecución me pareció buena y listo. Creo que esa es la definición más sincera que puedo dar sobre Yoshi's Island. Así que en fin, espero que el video sobre este interesante spin-off les haya gustado antes de pasar al famoso salto 3D de esta icónica saga. Pero por lo pronto y como siempre digo, eso fue todo por hoy y nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau. Chau.